Soy el sobrino de esta hermosa novia. Una novia que desde que nací siempre estuvo muy pendiente de mí. Recuerdo que en los viajes que hicimos juntos siempre estaba sacando fotos. No paraba. ¡Qué pesado! Pensaba yo. Ahora me doy cuenta de que son un bonito recuerdo que nos quedará grabado en el corazón. Hoy celebramos un gran día porque se unen dos personas que se quieren. Pero estar aquí hoy significa mucho. Significa que el amor triunfó en el tiempo y en la distancia. Me parece que aún fue ayer cuando mi hermana me seguía por casa para que jugara con ella. Sobre todo quería que le hiciese cosquillas. Le encantaba reírse hasta que no podía más. Gracias por ser mi compañera, mi confidente, mi apoyo incondicional. Gracias por dibujarme una sonrisa día tras día. Y gracias por ser como una hermana, además de mi mejor amiga. María, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. Miguel, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. El amor es felinosidad, entrega e intercambio. Quien da mucho, recibe mucho. Y vosotros recibiréis amor porque nos lo regaláis continuamente. ¡Gracias! 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 Quiero que sepáis que me alegro mucho por vosotros, porque es un gusto ver cómo os reís y lo felices que soy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!